El presidente de Argentina, Alberto Fernández, logró la promesa de apoyo por parte de la FAO para lograr una mejor alimentación de la población del país sudamericano. Fernández se reunió este sábado con el director de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Ku Dongyu, como parte de la agenda de la gira que realiza por varios países de Europa. Esta semana ya se reunió con el Papa Francisco. En una breve conferencia de prensa, Fernández destacó un acuerdo con el director de la FAO para que una misión del organismo internacional viaje a Argentina, para ver en qué se puede colaborar. El presidente argentino habló sobre la plática con el dirigente de la FAO, a quien le expuso los problemas que ha encontrado en el país a nivel de pobreza y de hambre, subrayándole además su decisión como gobierno de hacer una campaña para acabar con el hambre.